Y estamos trabajando mucho ahora en mejorar aún más el alumbrado público en la ciudad, incorporando brazos que iluminan las veredas, para lo cual recorrimos toda la ciudad. De noche, de noche, en cada equipo iba una mujer y alguien más, seguramente algún varón del equipo, porque queríamos saber también qué sentían las mujeres al caminar por una vereda, que quizás para nosotros nos sentimos seguros. Entonces, en base a ese relevamiento, que quedó todo en un tablero de gestión, vamos a incorporar brazos para mejorar la iluminación, buscamos que la ciudad sea segura, se sienta segura, y eso es importante para los vecinos que viven, para los turistas, es fundamental. Semanas atrás estuvimos con el embajador de Estados Unidos, que visitó la ciudad, fascinado con la ciudad, con Mendoza, y se había encontrado con muchos americanos que estaban aquí paseando, y le habían transmitido eso, habían encontrado la ciudad limpia, ordenada, segura, y eso es muy importante, y eso hace al modo Mendoza.